Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Trata de cómo un hombre se adentra en la ciudad y cruza un umbral hacia una realidad que no acaba de reconocer. Paralelamente, también otro hombre relata la historia de Imre. Él es un fallido, campeón de ajedrez y eterno enamorado de Mariana, a la cual el protagonista va siempre a buscar sin tregua. De esto trata Sacrificio y en la línea telefónica tengo a su creador, al escritor Bella Brown, a quien saludo vía telefónica desde la Ciudad de México. Bella, te saludo con mucho gusto esta noche. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Ángel, el gusto es mío. Saludos a tu auditorio. Pues muchísimas gracias y pues entremos en contexto. Me gustaría mucho que nos platicaras y que nos hablaras de la historia de tu primera novela y que sobre todo nos vayamos adentrando un poco en la historia de los personajes que son los principales, Adriana Mezcua. Y surge por ahí también el nombre del Tilly, ya más adelante nos dirás también cómo llamarlo, pero este es el nombre coloquial con que el autor, tú, lo nombras. Platícanos al respecto. Sí, bueno, la novela transcurre, es narrada por dos voces simultáneamente que cuentan la historia de un mismo personaje. Y una de estas dos voces es una primera persona del personaje principal llamado Imre, apodado el Tilly. Y bueno, digamos que la historia transcurre en estos dos tiempos. Uno es la adolescencia del personaje principal y el personaje que desde la segunda voz narrativa nos cuenta esa historia de esa etapa de la vida de ambos. Y bueno, la otra historia transcurre unos años después cuando este personaje, que efectivamente es un ajedrecista que ha fallado en su intento por convertirse en campeón nacional de ajedrez, decide huir de su casa y de su vida, de lo que es su vida hasta ese momento, porque está convencido de que el entorno psicológico que lo rodea lo va a condenar a un destino fatal. Entonces, ese personaje quiere encontrar una salida, quiere encontrar una vida posible o la posibilidad de una vida, y empieza a caminar por la ciudad en busca de eso que él cree su derecho existencial, una posibilidad de sobrevivir, ¿no? Estos son los sueños de los protagonistas, el deseo, el derecho a la sobrevivencia, entonces. Pero me gustaría también, Vela, que me dijeras en qué momento también de esta historia, de esta novela surge prácticamente que la manzana de la discordia, nos referimos a Mariana también. Bueno, Mariana es un personaje de la adolescencia, del personaje, en esta realidad de la que él proviene y que es narrada desde un lugar que intuimos es una prisión, por el otro personaje que es Adriana Mezco. Es este personaje que yo creo que ha existido en la vida de todos nosotros, que es esta chica increíblemente seductora que se apropia de nuestras fantasías cuando estamos comenzando a vivir el universo de la sexualidad, cuando estamos comenzando a entender el deseo y el enamoramiento. Y este personaje, la función que cumple en la novela es múltiple, como la de los distintos personajes de la novela. Una de las peculiaridades de Sacrificio es que tanto los personajes como algunas de las situaciones, los lugares, el tiempo, bailan, se mueven de posición, intercambian roles, un poco al estilo del cine de David Lynch, en el que el personaje en sí es menos importante que el papel que tiene que desempeñar en el contexto de una historia. Entonces, tenemos una obra donde el tiempo es, digamos, intercambiable, donde las cosas que ocurrieron antes pueden en realidad estar por ocurrir y donde el personaje que queremos conocer puede ser en realidad otro personaje. ¿Te sucede que te sientas identificada con alguno de los dos protagonistas? ¿En algún momento te sientes identificado con Adriana Mezcua o te sientes identificado con Imre? ¿O cómo es que logras separar tus sentidos, tus sentimientos, tus emociones para darles vida a estos dos personajes, Vela? Bueno, yo intento escribir en general, no nada más esta novela, sino en general intento escribir de una manera bastante automática, bastante intuitiva. Sí. Intento que sean los contenidos inconscientes de mi mente, los contenidos del inconsciente colectivo, los que se manifiesten a la hora de escribir. Es decir, yo no soy tanto dueño de la narrativa, sino soy más bien como un testigo de una serie de contenidos que se van manifestando, que van apareciendo frente a mí. Sin embargo, parte de los contenidos inconscientes, desde luego, pues tienen que ver con la con la identidad personal, con lo que uno cree que es la identidad personal. Y es inevitable que para un escritor que esos contenidos también se manifiesten y aparezcan ahí. Entonces, evidentemente, cada personaje de la novela tiene, como en un sueño, digamos, tiene algo de la personalidad de su autor, y en este caso no es la excepción. Yo me identifico con ambos personajes. Muy bien. Me simpatizan ambos personajes. Y me simpatizan otros personajes que son más secundarios. Secundarios. Incidentales. Pero en ningún caso debería considerarse esta como una obra autobiográfica. Autobiográfica, exacto. Más que cualquier otra, que yo creo que no se puede hacer narrativa de ficción totalmente separada de la biografía del autor. Yo creo que siempre la biografía del autor termina por aparecer en las páginas de lo que escribe. Ahora, ¿cómo logras entremezclar? Porque es muy poderoso el mensaje descriptivo de esta obra, de esta ópera prima prácticamente que estás presentando. Dice, se mezclan violencia, ternura, esperanza y el más desencanto en este libro, Tu Sacrificio. ¿Cómo se logran o cómo logras ir haciendo esta gran trenza en el que vas mezclando, vas uniendo todas estas emociones? Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo creo que la clave está en, como autor, abandonarte a la voz narrativa. Es decir, cuando tú dejas que la voz narrativa asuma el control de la obra, si esta voz corresponde a un personaje que tiene sentido, todo lo demás es un proceso natural de revelación. El personaje va contando una historia que se va revelando y esa historia tiene un sentido porque el personaje tiene un sentido. Porque los contenidos que están ahí vertidos tienen una vía de salida, digamos, natural. Las contradicciones son inherentes a la existencia. Entonces, en toda vida hay esta mezcla de rasgos, como la ternura, pero también la violencia. Todos somos ese desfile de opuestos, todos somos esa sinfonía de contradicciones, de virtudes, de defectos, de miedos, de deseos. Todo eso somos, todo eso vivimos todos los días, seamos o no conscientes de ello, o de en qué medida vivimos cada uno de ellos, o en qué tiempo. Entonces, cuando el personaje está bien construido y el autor permite que sea el personaje el que hable a través de la voz narrativa, lo demás es una consecuencia totalmente natural que no hay ni siquiera que buscar. En muchas notas, en muchos portales informativos, en muchos medios de comunicación que ya han cubierto precisamente la presentación de Sacrificio, pues mencionan que tú tienes muchas influencias o por lo menos tienes dos influencias en tu vida de escritor que son muy importantes, de las cuales has tenido que desprenderte para la concepción de esta misma novela de Sacrificio. Bueno, platícame de esta experiencia prácticamente de desprendimiento y quiénes son estos dos que marcan en tu vida, estos dos autores. Bueno, en realidad yo no estoy tan de acuerdo con este tema de esas dos influencias en especial. Yo tengo muchísimas influencias, la mayor parte de ellas ni siquiera conscientes. Si a mí me pidieran en estos momentos que dijera qué escritores han significado una influencia más directa en esta novela en particular, probablemente sí hablaría de Murakami porque hay algún diálogo con una parte del universo de Murakami, y sobre todo con este rasgo genial de su obra, que para mí es su mayor aportación, que consiste en permitir que la realidad se tuerza de una forma casi imperceptible, pero inevitable, hasta un punto en el que ya estamos pisando terrenos cercanos a lo fantástico, o que alguien consideraría fantástico sin serlo realmente, pero de una manera como muy sutil. Yo lo que intenté hacer fue justamente eso, que la historia pasara de lo totalmente convencional y realista a una atmósfera en la que todo es posible, en la que la realidad puede ponerse en tela de juicio todo el tiempo. Yo creo que mi misión como escritor y como artista en general es ponerle bombas a la realidad, y eso es lo que intenté hacer aquí en Sacrificio, y para eso, en ese aspecto, Murakami es una gran influencia. Por ahí se habla de Rulfo también, pero Rulfo, si es una influencia, no lo es más que para cualquier otro escritor latinoamericano. Hay otros escritores cuya narrativa ha sido más importante en el desarrollo de mi propia obra. Uno de ellos es Mario González Suárez, por ejemplo, que me hizo el honor de presentar mi novela aquí en la Ciudad de México, este jueves 3 de mayo, y con él hay un diálogo directo en esta obra. Y con otros escritores, que bueno, podríamos estar hablando, sí, horas de ellos. De todos ellos. Yo creo que en realidad lo importante aquí es que la mayor influencia proviene de autores que probablemente ni siquiera he leído. Es decir, hay vasos comunicantes en la literatura, en la música y en el arte en general, que no pasan por procesos conscientes o de conocimiento claro o pleno, sino que ocurren a otro nivel, en otra dimensión, de otra manera, no tan evidentes. Muy bien, Bela. Platicamos en este momento con Bela Brown, escritor de Libro Sacrificio, una novela que hoy estamos presentando a través de Radio Televisión de Veracruz. Me gustaría saber dónde la podemos obtener, cuál fue tu experiencia con esta casa editora, con Nieve de Chamoy, y bueno, pues finalmente, dónde quien en este momento esté interesado ya en leer tu obra, se puede obtener esta novela que resulta interesante a esta descripción que has venido dando. Claro que sí, mira, mi experiencia con Nieve de Chamoy ha sido muy buena. Es una editorial joven, totalmente independiente, que opera con recursos mínimos en lo material, pero máximos en términos de creatividad, de compromiso. Y por lo tanto, para mí ha sido un honor que ellos sean los que publiquen esta primera novela, al menos la primera que aparece oficialmente. Tengo por ahí un par de novelas previas. Ha sido un verdadero honor para mí que asustaran publicar mi obra. Y la pueden conseguir, bueno, para el público de Veracruz la tendrían que conseguir en línea. Muy bien. Se pide a través de una tienda digital que se llama kitchink.com, o si entran a la página de nievedechamoy.com.mx, ahí la pueden, pueden ver el link a la tienda en línea, donde la pueden, este, la pueden pedir, tanto en formato digital como en formato físico, ¿no? Este, les llega en unos días a su casa, y ahí la pueden disfrutar, junto con otras novelas, y libros de poesía que publica Nieves de Chamoy, cuyo catálogo es muy, muy atractivo, muy interesante, que les recomiendo encomeablemente. Pues Bella Brown, periodista, editor, músico, y ahora escritor, te agradecemos mucho este enlace vía telefónica, sobre todo que estés platicando tan abiertamente de esta tu novela, y bueno, pues esperemos que no solamente sea la plática para presentar sacrificios, sino para presentar tus demás obras. Gracias por el enlace. Al contrario, gracias a ti, Ángel. Saludos a la gente de la hermosa Jalapa. Muchísimas gracias. Nosotros vamos del otro lado del estudio a despedir el espacio informativo.